Pero bueno, recuerden que quedó ahí una historia pendiente de cuando fuimos a Saltillo y ese rollo de que a Ale no le gusta cantar y así. Bueno, el día de hoy se las contaré. O bueno, mejor vamos a que las warnings se las cuenten. Ana no sabe que te cursi. ¿Eso fue brujería? A tus fans de aquí de México y escucharte cantar, nada más has cantado en Estados Unidos y cantó allá cuando anduvo en el tour en Argentina y así. Dice, no, pues es que nada más canto cuando Dani se enferma y así. Entonces empecé a decirles bromeando de que, ay, enfermate Dani, por favor, por el siguiente. No sé, pero bromeando, ¿no? ¿Qué fue? No, no fue adrede. No, pues al parecer lo deseaste tanto con todo tu corazón que, bueno, terminó sucediendo. Terminó sucediendo. O sea, sí, Dani sí se enfermó y terminó cantando a Ale en dos conciertos que fue en el de Big City Family, ¿no? En el aniversario de Big City Family. Ale cantó una rolita, creo, de Red Hands. Y también el siguiente fue cuando le abrieron a Striper que cantó, mal no recuerdo, dos canciones. Pero sí, Ale, no me odies. No fue adrede. No, Ale, Ale, Ale o Dani. Las dos no me odien. No fue adrede, pero la verdad sí me alegro de que hayas contado. Pero no de que se haya enfermado Dani, perdón. Fue sin querer queriendo.